Antes de todo les quería decir de que estoy sorteando todos estos Robux Y si tu quieres ser el ganador de 100 Robux Simplemente deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones Que es muy importante para ganar En cada video estaré dando ganadores Así que que esperas, participa Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Y bueno chicos antes de comenzar con el video del día de hoy Vamos a sacar los ganadores del video anterior Ya saben que estoy regalando estos dos accesorios Estas alas y estos audífonos Cualquiera de los dos, o sea tu puedes coger este o este Así que pues nada chicos Pues vamos a sacarlos del video anterior Ustedes ya saben pueden hacer lo que quieran con este regalo Que es un regalo chicos que estoy haciendo a mi suscriptor Ya saben que para participar O para que ustedes pues yo pueda saber que ustedes están participando O para yo sacar los ganadores Solamente tienen que dejar su like gente Y suscribirse al canal Ya lo del principio del video Suscribirse, comentar y compartir ya saben Irse a los comentarios y poner un comentario positivo Vamos a estar sacando ahí los ganadores A ver vamos a ver Aquí está Madre mía así está Vamos a darle 100 Robux Ok Vamos a darle 100 Robux A todos los que estén ahí Obviamente les van a sobrar Ya ustedes pueden comprar lo que ustedes quieran Igual si no les gustan los accesorios estos que les enseñé Ustedes pueden escoger lo que ustedes quieran Miren hay personas que no están dentro de mi grupo Repiola Muchas gracias por sus buenos comentarios Ya saben tienen que poner un comentario positivo Y el signo de más Y su nombre De Roblox Así que pues nada chicos Como les digo son ganadores de 100 Robux Ya con 100 Robux te puedes comprar lo que tú quieras Gracias por el promo code Ya saben Hey que tal amigos de YouTube Sean todos bienvenidos a un video más aquí en el canal En esta ocasión chicos les traigo un videazo muy genial Que sé que les fascina Un video chicos en donde les enseñaré Como ustedes pueden ganarse los nuevos accesorios Que Roblox está regalando O como canjear accesorios que Roblox nos regala Los nuevos accesorios que Roblox está regalando O algo así chicos Algo así le voy a poner Al título de este video Ustedes lo están viendo Y pues ya se los vengo trayendo La verdad es de que chicos Pues si ustedes no sé quién está perdiendo Todas las novedades Todos los accesorios nuevos Que Roblox nos está regalando Pues ya saben que ¡VIVANSE! ¡VAMOS! Suscribanse al canal chicos Ya saben que A cada rato Roblox nos está regalando Promo codes Itens gratis Eventos Donde podemos también obtener accesorios Entre muchas cosas más Así que pues nada chicos Ya saben También quería decirles De que participen Porque estoy regalando Estos dos accesorios Estos audífonos O sea ustedes pueden escoger Cualquiera de los dos O los audífonos O estas alas La verdad que tienen como tipo jet Son como tecnológicas Así como muy geniales La van a tener Como les digo Van a poder ustedes Escoger cualquiera de las dos Ya vieron al principio del video Estoy yo Regalándoselas Así que pues nada Ustedes pueden ganarse Cualquiera de las dos Si ustedes dejan su like En este video Y se suscriben Ya saben que si también Comparten el video Tienen más posibilidades de ganar Así que pues nada chicos Como les digo Yo la estoy regalando A todos los que dejen su like Solamente quiero que dejen su like Para saber cuánta gente le gusta Está participando en el evento Etcétera, etcétera Pero son eventos Que estamos haciendo aquí en el canal Así que pues nada chicos Todos participen Y pues no me enrío más Y comenzamos con el videazo Bueno chicos Para canjear Y bueno chicos Para canjear los accesorios Que les traigo el día de hoy Ustedes van a estar viendo Un link así como este Y como este En la descripción Y otro en los comentarios O sea en la descripción del video Y en los comentarios Ustedes simplemente pues le dan click En este caso En el video Que van a estar viendo ahorita De el que estoy grabando Obviamente ustedes En este video Yo les estoy poniendo Este de ejemplo Pero Como pueden ver aquí Se canjea promo code En el video del día de hoy Va a decir canjea Accesorios Nuevos O algo así chicos Ustedes solamente le dan click Lo van a tener en la descripción Y en los comentarios Y los va a estar mandando Directamente A esta parte Bueno chicos Los va a estar mandando A esta parte Aquí en Gaming Tech Donde es un sitio web Un foro para gamers Aquí todos los desarrolladores Todos los jugadores De Roblox Todas las personas Que quieren conseguir Accesorios Pues como les digo Están visitando esta parte Este artículo ya tiene 700 mil visitas En este Y pues aquí te explica Todo lo que debes de saber Sobre este Estas cosas Estos eventos Cosas así que están lanzando Roblox Ustedes obviamente Lo pueden leer detalladamente Y si bajan un poco Se encontrarán con esta camisa La cual si ustedes le dan click Chicos Es una camisa Completamente nueva Con este diseño Bastante minimalista Que dice Industrial Baby Top Nil NAS Es un evento Chicos Que Roblox Está haciendo Como pueden ver Este es el oficial Group De Elite NAS Y pues ha sido lanzado Esto por Roblox Así que buenas chicos Corran a canjear Estos accesorios Pueden tener Tienen esta Tienen este También Y lo obtienen Así como pueden ver Muy rápido Muy sencillo Y si ustedes no han canjeado Este Este pelo Si Este es un pelo Bastante loco Como pueden ver Que parece que tiene Víboras Es un pelo Que ustedes pueden utilizar Para su Su personaje De Halloween Ya saben que se viene Halloween Pues este también Este también es un pelo Que ustedes pueden ir A canjear Y bueno chicos No me enrollo más Ya saben que estos accesorios Solamente están disponibles Por tiempo limitado Así que corran a canjearlos ¿Qué quiere decir De que están disponibles Por tiempo limitado? De que solamente Van a poderse canjear Algunos días Y ya después Ya no se van a poder Canjear Son igual que los promo codes Incluso el mismo Roblox Si ustedes buscan Promo codes O sea la página Donde se canjean Los promo codes Pues nos dice Que son eventos Para obtener accesorios Virtuales Que se añadirán Permanentemente A tu cuenta de Roblox Pero Acá bajito Incluso dice No olvides que los códigos Tienen fecha de vencimiento O solamente están activos Por un breve periodo de tiempo Así que úsalos ya O sea Incluso el mismo Roblox Nos dice Ey Las cosas que estamos regalando Los eventos Que estamos haciendo Todo Solamente están disponibles Por un tiempito Así que corre a canjearlo Es lo mismo que yo les digo Vayan al link Que van a tener en la descripción Cánjenlo ya Incluso también los invito A que Ya que estén dentro de la página Pues pueden buscar Promo codes Así como dice Promo codes O sea lo escriben Aquí en buscar Aquí en buscar Y Aquí les va a estar saliendo Esta parte Aquí Todos los referentes A los promo codes Ustedes se meten Al que dice Lista de promo codes Roblox funcionando Octubre de 2021 Le dan click ahí chicos Y pues ya saben Que hace unos días Salió un nuevo promo code El cual está increíble Es un promo code De solamente Como les digo Está disponible Por tiempo limitado Así que pues nada chicos Yo que ustedes Pues checaría ahí Además pues muchos Me preguntan De que si como yo sé De cuales promo codes Están saliendo Como ese que yo me entero Cuando salen nuevecitos O sea no tienen Ni cinco Tres minutos Que salieron Y ya los traigo Aquí al canal Pues yo estoy checando Siempre el sitio web Que ahorita les enseñé Ese sitio web Pues no sé No sé si tenga Contacto con Desarrolladores De Roblox No sé si tenga Como o sea Administrado La verdad Como les digo Por alguien Que sea alguien Muy cercano A una persona De Roblox Pero en cuanto Salen nuevos promo codes Ahí están Así que por nada chicos La verdad es que Está súper épico Pues nada Solamente es una pregunta Que me estaban haciendo Yo me despido Los quiero mucho Chaito Chaito